Hola, me llamo Herubey. Hoy tengo un casting para un catálogo y decía Victoria's Secret. Y pues vamos a ver qué tal. Le dije a mi manager así de, ¿estás loco? ¿Cómo me mandas a esto? Claro, yo no mido 1.90 o 2 metros. Y me dicen, que sea natural. Así como si en Victoria's Secret tuviera algo natural. No existe lo natural. Y pues espero les ayude y se diviertan. Entonces voy a empezar con la base. Agarro un poquito. Sin pelos. Entre más blanco quede, mejor. Claro, lo difumo más. Lo difumo. ¿Cómo se dice esa palabra? Lo difuminas muy bien para que no quede como las donitas limbo. Si podrán ver, aquí se ve como el cambio. Bueno, ya que está totalmente difuminado. No, bueno, esa difuminada. Difuminado. Difuminado. Después voy a agarrar el tono, que son como dos tonos más arriba de tu color. Voy a hacer lo demás con este color. Ya que está la base, totalmente, me pongo BB Cream. Voy a usar el un poquito más oscuro. Solo es una pasadita. Para que se vea bien la sombra, yo lo que hago es con el claro, me pongo arriba. Vean la diferencia. Bueno, yo ya estoy sudando y todavía ni empieza. Ay, de verdad, cuando está en el casting, sudas. Como no tienen una idea. Y ahora vamos con la sombra. No se rían si hago caras, porque todas las mujeres hacemos caras cuando nos maquillamos. Bueno, ya acaben las sombras. Que es lo único que me voy a poner. No mucho, porque quieren algo victorias, sí creo. No me pongo pestañas así, todas. Cuando me piden algo más natural, uso estas. Y es muy fácil. Ya lo perdí, no manches. Bueno, agarro otra. Este pegamento es el que uso. Solo me pongo como unas cuatro en la orilla. Ya sí, puedes engañar a los tontos y decir, no, son mis pestañas naturales que te pasan. Miren, se ve más expresivo el ojo. Es que no me sale. Último intento. Bueno, imagínense que guiño este ojo súper estresivamente. Verse bellas no es nada más de cinco minutos. Ay, qué pena con los hombres que no pueden hacer todo lo que es. Si naciste feo, te jodiste. Y hay que darle duro, darle duro con la cuchara. Un maquillista de México, que lo quiero mucho, se llama Monito. Me regaló este rímel y lo amo. De verdad lo amo y cuesta súper barato hoy en México. Y acá en Estados Unidos, se ch***. Es el rímel rosita. Pues bueno, creo que ya no parezco tanto una momia de Guanajuato. Yo no sé cómo ponen el casting así como Victoria's Secret. Nada más te están traumando de por vida. Este es un truco súper bueno porque te pintas abajo blanco y el ojo te hace ver mucho más grande. Nada más me hago la rayita. De lagrimal a las pestañas. O sea, de donde empiezan las pestañas. Y no pinto arriba, sino solo hago como una colita acá. Bueno, ahí van los ojos. Ojitos. Porque el ojo expresivo no me sonrió. Bueno, vámonos con el blush. Sonríes. Oye unas que le hacen así, cara de pescado, pero yo sonrío. La brocha la hago como así. Y voy a agarrar como los tonos, el dorado y el café. Ahora sí hago la cara del pescado. No se ve nada cargado ni nada. Se ve natural. Natural, 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 natural. Bueno, como ven ya va tomando forma. Vamos a acabar los labios. Bueno, pues entonces ahora vamos con el cabello. Algo rapidito y sencillo. Entonces yo uso una tenaza. Lo que hago es agarro la porción de cabello, entonces pongo la tenaza y enrollo el cabello. Esta es la, para que no quede como caer el de quinceañera. Y queda como más, ahí está. La parte de enfrente la hago como más pegada y todo lo demás solo hago puntas. Bueno, como podrán ver, acá se ve ya como más angelical. Aquí sí, aquí parece como que me chupó un burro. Fíjense bien como de tener todo chino, las puntas en este caso. Ya que tenemos todas las puntas chinas, el tip para que se vea como más natural es cepillarlo. Bueno, ahora sí, lista para todo el slow motion. Ahora vamos a cambiarnos. Pero esto no lo pueden ver. Bueno, pues ya estoy lista. Así es como voy a ir a mi casting que decía traje de baño. Estamos listas para la foto. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Denle manita arriba si les gustó. Les mando muchos besos. Suscríbanse a mi canal. Ah, y hagan chonguitos para que quede en el casting. Les estaré diciendo en mi próximo video. Adiós.